Fue atropellado por un conductor que se dio la fuga. El conductor lo atropella de una camioneta, lo abandona en el lugar, el chico termina muriendo en el lugar, y a partir de eso hay algunos avances en la investigación. Pero hoy los familiares llegaron desde el departamento de Maipú acá al polo judicial para reclamar justicia. Estamos con Roxana y con Mariela, las tías justamente de Santi. Contanos qué pasó exactamente y qué está pidiendo la familia. La familia seguimos pidiendo justicia porque no tenemos nada. Todo lo que tenemos son comentarios de los vecinos, pruebas que han aportado los vecinos, tanto como las cámaras como vecinos que han visto la situación en el momento del accidente. Sabemos que el que lleva la causa es el fiscal Junta. Él nos dijo también que nos iba a dar un espacio para hablar con él, para poder expresar lo que había pasado. Hasta ahora no tenemos respuesta. También se dijo que está imputado el culpable y el culpable sigue suelto. Lo que había pasado hasta el principio es que, contanos cómo fue el hecho, lo abandona finalmente el conductor. Pero qué pasó en las últimas horas y sobre todo después de la marcha, porque hasta ese momento, hasta la semana pasada, no estaba identificada la persona. No, estaba, en realidad estaba identificada por los vecinos, por los vecinos, aportado a los vecinos. La justicia tiene nombre, tiene apellido, también hay cosas que el tipo al tirarle la camioneta, al cerrarlo, hace que Santi pierda el control de la moto y choque con un camión. O sea, el tipo se da la fuga, él no iba solo, iba con su esposa, que también ella es culpable y es cómplice. Y todos los aportes que tenemos y que se le ha hecho a la justicia es por los vecinos. Y cámaras, todos que han aportado los vecinos y gente de alrededor, y gente que no es vecino tampoco, que fueron personas que iban delante, detrás del momento en que ocurrió el hecho. Pero no hemos tenido respuesta de nada. Incluso mi hermana no puede estar presente acá porque está muy mal, no se puede levantar de la cama. Está toda una familia destrozada, sus hermanos están con ataques de pánico. Bueno, todo lo que conlleva el sufrimiento de perder un hijo. Y ellos fueron a la Fiscalía Décima, porque esto está en la Fiscalía Décima. Y le dijeron que al estar de paro no les puede dar respuesta ni entrar en la causa ni nada, no tocar nada. Y van a seguir de paro. Nosotros estamos desde esta mañana acá y ellos seguían, esta gente están de paro, estuvieron en la asamblea. Y dijeron que a partir de jueves 28 siguen de asamblea hasta el 4 de abril. Ahora, con esta inmovilización prácticamente de la causa, ¿esta persona está identificada? Ustedes me dicen que no saben si está imputada. ¿Cuál es la situación? ¿Ustedes quieren que los detengan? ¿Qué necesitan? Nosotros necesitamos que sea detenido, que se aclarezca cómo fueron los hechos. El tipo está libre. El nombre y el apellido sí lo tenemos, no lo podemos decir, porque supuestamente todo esto está en secreto de sumario. Y nosotros necesitamos saber, necesitamos justicia, porque este tipo está libre. Está libre, está haciendo su vida normal, está trabajando. La esposa lo mismo. Están viviendo su vida como si nada pasó. Tenemos que recordar que esto ocurre sobre Urquiza, a metros nada más de Mitra y Encoquimbito. Bueno, preguntarte un poco, contaban cómo fue el accidente, pero en realidad termina siendo como una discusión vial que termina de esta manera, con una persona abandonada. Sí, con mi sobrino abandonado, donde se dio la fuga. Por lo que nosotros sabemos, la mujer es cómplice, porque ella fue al lugar del accidente. Bueno, lo dejaron abandonado y se fueron. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, no tenemos respuestas de nada. Eso es nuestra desesperación. La bronca, o sea, la impotencia que tenemos es de saber que este tipo sigue con su vida normal mientras a nosotros nos falta una parte importante de nosotros, una parte de nosotros quebraron nuestra familia, mi hermana, mi familia, todo sea nuestra vida. Se partió. Nosotros ya no somos los mismos y queremos justicia. Nada más que queremos justicia. Queremos que este tipo, o sea, cumpla o pague lo que hizo, porque hizo un daño terrible, terrible. Sí, él lo pudo haber evitado y no lo evitó. Supongamos que hubo una discusión en el semáforo, pero tampoco fue con él. Y si él lo podía haber evitado y no lo evitó, al contrario, él provocó el accidente. Muchas gracias. Bueno, decirles nada más que por supuesto estamos aguardando la respuesta por parte de la gente de prensa acá del ministerio, de, digamos, lo que está el ministerio de las fiscalías o del fiscal para que nos cuente por lo menos qué es lo que ha pasado en la causa. Todavía nosotros no lo tenemos, tampoco lo tiene, digamos, la familia que está esperando una audiencia con el fiscal para que les cuente cuál es concretamente la situación.